En vísperas del desfile del 15 y 16 de septiembre, el Magisterio continúa en el poder del Zócalo Capitalino, realizó nuevamente el rol de las regiones de manera representativa con las regiones de La Cañada y Tustepec. Se acordó para el plantón rotativo que del 11 al 15 de septiembre, el Magisterio pide de esta forma la aprobación de su ley educativa. Hasta el momento el grito por parte del gobernador del estado de la noche del 15 de septiembre se encuentra aún en riesgo. ¡Gracias!